¡Ey! 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 ¿Por qué por ti te lo hago todo? No. Se me ha aventado con más. ¡Ahora, Ruta! Quizás tú lo tengo siempre. Eso es lo que tengo ahora mucho. Es una vuelta. A ver, mi. Sí, a ver. Se tiene bombeo. Después de esto va a ser un bombeo increíble. ¿Cuál? No está mal. Pero ya viene todo muy bien. Tiene mucha azúcar. Sí. Pero tiene mucho azúcar, amigo. Mirá que me estaba dando una tecla de azúcar. No sé. La tecla de azúcar. La tecla de azúcar. La tecla de azúcar. Es como que estoy muy dentro. Me sirve mucho y le gustó muy rápido, amigo. ¿Qué haces? Bienvenido, man. Yo antes no quedaba con vos. No. 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 No.